Las condiciones, aunque parezca mentira, no han variado mucho. Mira, han variado cosas que no ha quedado más remedio. Que es, por ejemplo, que ya no entras más a un portal de una casa nueva, por cara que sea, y hay escalera de servicio, porque claro, ahora el suelo vale muchísimo dinero. No porque no nos hagan que sentir, yo es que me siento trabajadora de hogar y hablo así como si todavía estuviera haciendo este trabajo, porque en alguna medida lo hago en mi casa, ¿no? Pero nos hacen sentir que pertenecemos a otra esfera social y no digo nada con las personas que ahora están cuidando, que la mayoría de los cuidados los hacen las emigrantes y que muchísimas están sin papeles.